Esta ciudad tiene la posibilidad, a través de ustedes, de animarnos a escribir de alguna manera otra forma de relación, otra página, de poner a las mujeres en el lugar que todas nosotros coincidimos debe estar, en un lugar de igualdad, como decía Carolina. Y también el esfuerzo, sobre todo de las personas que están en distintos medios de comunicación para que esa comunicación nos haga hablar de la mujer con derechos plenos. Y es muy difícil conducir un programa de radio siendo mujer, porque generalmente se elige al hombre. Un análisis político, que mejor quizás no es el hombre que la mujer. Bueno, tratamos de romper eso, y eso hacemos desde la CIP, y eso hacemos desde ahora CIP. Así que, gracias, yo estoy muy conmovida por este premio. No es falta el premio, y mejor tú no estás, gracias. Bueno, estamos muy, muy felices. Es el primer reconocimiento que recibimos desde el espacio nuestro, desde Malcriadas. Nosotros comenzamos a trabajar desde diciembre del 2015, así que todo el 2016. Fue un año de mucho trabajo. Lo que apuntamos justamente es eso, hablar de nosotras, de nosotros, y del rol que tenemos en la sociedad.